Desde tiempos inmemorables, el hombre, por su necesidad de expresarse, siempre ha permanecido inseparable de la música, mucho antes de que ustedes y nosotros pensáramos existir. Nuestros antepasados ya producían con su ingenio los ritmos que trascenderían hasta estos tiempos. La aparición del disco de vinil, las cintas de cassette, la radio, reforzaron la difusión de los grandes éxitos musicales del mundo. La aparición del disco de vinil, las cintas de cassette, la radio, reforzaron la difusión de los grandes éxitos musicales del mundo. La aparición del disco de vinil, las cintas de cassette, la radio, reforzaron la difusión de los grandes éxitos musicales del mundo. La aparición del disco de vinil, las cintas de cassette, la radio, reforzaron la difusión de los grandes éxitos musicales del mundo. El tomo bolivariano de barquisimeto. El tomo bolivariano de barquisimeto. Comenzando en ese momento, la más exitosa trayectoria jamás realizada por Miniteca alguna sobre la tierra. La aparición del disco de vinil, las cintas de cassette, la radio, reforzaron la difusión de las cintas de cassette, la radio, reforzaron la difusión de los grandes éxitos musicales del mundo. La aparición del disco de vinil, las cintas de cassette, la radio, reforzaron la difusión de los grandes éxitos musicales del mundo. La aparición del disco de vinil, las cintas de cassette, la radio, reforzaron la difusión de los grandes éxitos musicales del mundo. La aparición del disco de vinil, las cintas de cassette, la radio, reforzaron la difusión de los grandes éxitos musicales del mundo. La aparición del disco de vinil, las cintas de cassette, la radio, reforzaron la difusión de los grandes éxitos musicales del mundo. La aparición del disco de vinil, las cintas de cassette, la radio, reforzaron la difusión de los grandes éxitos musicales del mundo. Canto del Cisne Canto del Cisne Canto del Cisne La aparición del disco de vinil, las cintas de cassette, la radio, reforzaron la difusión de los grandes éxitos musicales del mundo. La aparición del disco de vinil, las cintas de cassette, la radio, reforzaron la difusión del mundo. La aparición del disco de vinil, las cintas de cassette, la radio, reforzaron la difusión del mundo. Ahora presentamos el show en vivo de Tuniteca Canto del Cisne Canto del Cisne Canto del Cisne La miniteca con la iluminación láser Más impresionante de Venezuela Join in the child Join in the child Join in the child Join in the child She's rich She's rich Conversation Is going round People talking about the girl who's come to town Lovely lady Pretty as can be No one knows her name She's just a mystery I have seen her Maybe once or twice One thing I can say Ooh, she's very nice She's a lady One I really want to know Somehow I've got to let my feelings show She's rich Exciting She's so exciting She's so exciting She's so exciting She's so inviting to me I've been thinking About the way you walk Baby, I like the way you talk Tell me something I really can't hide Heaven must have seemed to be By my side Fresh and lovely Like a dream come true I don't give anything To spend the night with you What a feeling I can't stop it, baby Miss Frisky Lady Take me away She's fresh Exciting She's so exciting To me She's fresh Exciting So inviting to me Fresh as a submarine She'll take my eyes She means so much to me I'll do whatever To make a life Canto del Sisme Única ganadora De 15 guerras A nivel nacional How are you引き by Is the opportunity to go To make a life Of my life She's so fuzzy She's so amazing When and I feel like I feel like To make a life A book How are you ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, Bernardo! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Bernardo! ¡Adiós, Bernardo! ¡Adiós, Bernardo! ¡Adiós, Bernardo! ¡Adiós, Bernardo! ¡Adiós, Bernardo! ¡Adiós, Bernardo!